Este es Ecuador hace dos siglos, antiguamente llamada Real Audiencia de Quito y aquí como pueden ver en ese espacio pequeñito, un poco arriba de Quito, está Ibarra donde ahorita vivo, bueno, en fin, esta era colonia española y todos los recursos y servicios que brindaba la Real Audiencia de Quito, como pueden ver eran destinados a la corona española. Este sistema estaba empezando a hartar a varias personas y los criollos se basaron en la independencia de Estados Unidos y también en la Revolución Francesa, sus ideales, sus creencias sobre que tal vez ya no era la mejor idea trabajar para la corona española y buscar una independencia propia. Otro motivante más fue el debilitamiento de la corona española. El legendario Napoleón Monaparte lo había invadido en mayo de 1808. El 25 de diciembre de 1808 en la hacienda Chillo Compañía se llevó a cabo la famosa conspiración de Navidad, propiedad de Juan Pío Montúfaro. Ahí valientes líderes discutieron sobre los eventos en España y decidieron crear una junta soberana. El gobernador español Manuel Ruiz Uriés de Castilla se enteró de esto y fue tras de ellos. Capturó a algunos libertadores y ellos estuvieron como tres meses. Sin embargo, esto fue en vano, fue una mala decisión porque esto hizo aumentar más la sed de libertad del pueblo quiteño. La noche 9 de agosto de 1809, los héroes libertadores se reúnan en la casa de Manuela Cañizares para realizar los preparativos finales de un golpe de estado. Sin embargo, muchos de los reunidos ahí temían por sus vidas y la de sus familiares. A esto, Manuela Cañizares reaccionó de una manera brutal, cogió las llaves de su casa y los encerró. Les obligó a continuar con el plan y les dijo a huevados que sigan con la batalla. Ese vieja Juan de Salinas fue quien se encargó de obtener el apoyo militar. Con el apoyo de todos fueron directamente a notificarle al representante del Imperio Español, el conde de Luis de Castilla. Fue el prócer Antonio Anter quien parientemente le dijo que queda bajo arresto y que sus servicios ya no son de utilidad. Al siguiente día 10 de agosto, todas las casas de Quito sacaron por sus ventanas banderas blancas y rojas. Se había proclamado la primera independencia de América Latina. Quito se convirtió en la luz de América. Lamentablemente para el siguiente año, el 2 de agosto de 1810, las tropas españolas retomaron el poder y asesinaron a todos los héroes libertadores. A pesar de este trágico suceso, su legado continuó e inspiró a las futuras generaciones a luchar por su libertad. Y así, con valentía y determinación, Quito se convirtió en la chispa que encendió la llama de la independencia en toda América Latina. Síguenos para más historias.